La primera se vacila, la primera se vacila, la primera se vacila, la primera se vacila con las manos en el aire, yo yo, yo yo, yo yo Hermano esto que ha hecho perfecto, estamos listos El público dice, 3, 2, 1, 3, 4 Mira viene toda la médica, mira está grabando una película pornográfica Si sabía que después yo me estoy riendo, saluda pa' la cabra, a mi esto te la están metiendo Ah, pero esa era tu mamá, es por eso que hoy día te me lo tienes a mamar Tengo todo el frío, hermano, ¿qué tú hacías acá? Si no tenés ni un frío, no podés influir en la instrumental No podés influir en su mental, cada vez que viene, mira, guacho, te va a reventar Hermano, a este le pongo el signo, si mi mamá es tu pornográfica Cualquier trabajo es tismo Ah, firme, pero siente este sismo Es por eso que hoy día formo hasta un trataquismo Mira, hermano, como hoy día lo aplico hasta el pisco En cambio vos, mira, hermano, hay un perro chico Soy un perro chico, soy un cachorro guacho Y te paso por el pico, hermano, mira, se delata Hace un terremoto, claro, con esa guata Hace un perro chico, le amo, acabo de tomar un pisco Es por eso que hoy día vengo y ya toquete el pisco Mira, hermano, como hoy día tu nivel de mierda te la estoy alcanzando Y si tú quieres, hermano, hasta del otro pisco Hermano, mira esta musa, se toma un pisco No te hay mal, weón, no pongáis excusas No digáis que estáis curado Si te vais curado, te vas a dejar, guacho, te vais todo violado Es justo, hermano, si este buen nunca da la lucha Es por eso que hoy día creo que tu rap ni se escucha Mira, hermano, como hoy día te tienes en el pisco Ponerte todo el rap, mira, hermano, como sismo ¡Tiempo!